Hace ya más de 10 años que los SUVs llegaron al mercado para arrasar con él, desplazando a las berlinas y a los familiares. Pero, ¿qué pasa si necesitamos un vehículo familiar con las aptitudes todoterreno que se presuponen de un SUV, pero no queremos caer en la moda? Pues por suerte tenemos vehículos como el Skoda Octavia Scout, la variante más aventurera de la berlina checa. ¿Quieres conocerlo a fondo? Pues ya sabes dónde quedarte. Bienvenido a Loading Cars. ¡Suscríbete al canal! La familia Octavia está compuesta por muchos miembros. Por la berlina, la versión combi o familiar, las versiones deportivas RS y por último, por la versión más aventurera y campera de toda la gama, el Skoda Octavia Scout. Esta variante se basa en la versión familiar, manteniendo las mismas dimensiones y mostrando un diseño más robusto y todoterreno gracias a los 15 milímetros de mayor altura libre al suelo respecto a la versión combi. Podremos escoger nuestro Scout entre cuatro motorizaciones, formados por dos motores gasolina de 150 caballos sin o con microhibridación y por dos motores diesel de 150 y 200 caballos. En las versiones diesel siempre tendremos asociado un cambio automático DSG de siete relaciones, además de una transmisión 4x4, aunque por primera vez en la gama Scout tendremos la opción de equipar tracción delantera. Este aspecto aventurero lo consigue gracias a un frontal robusto con protección de bajos de aspecto aluminio, una marcada línea lateral con notables protecciones plásticas sobre los pasos de rueda, llantas de hasta 19 pulgadas como las que montan nuestra unidad llamadas Manaslu acabadas en antracita con torneado brillante y finalmente una zaga de grandes dimensiones rematada por la mencionada protección de aspecto aluminio. El Skoda Octavia Scout parte desde los 30.990 euros y es un vehículo ideal para aquellas familias aventureras que no están dispuestas a caer en la moda SUV y necesitan un vehículo familiar multifunción para el día a día. Así que vamos a conocerlo y a probar sus capacidades. Ya nos encontramos en el interior del Skoda Octavia Scout, un interior que es idéntico al del resto de la gama Octavia. Pudimos conocerlo en las reviews de la versión berlina y de la versión combi, por lo que voy a ir bastante rápido, voy a hacer un repaso de todo el interior y os invito a que entréis en Sendas Reviews para conocer más a fondo este interior. Como os comento vamos a ir rápido porque es un interior que lo conocemos bastante bien, la calidad de los materiales es excelente, todos son plásticos blandos, tenemos un ajuste y anclaje increíble y no hay ninguno que digas que sea desagradable a la vista y el tacto. Tenemos dos opciones de tapicería para las versiones Scout, tenemos un color negro y un color gris fresh. En este caso se trata del color negro que es una piel vuelta que recubre todo el salpicadero y la tapicería de los asientos que al elegir este paquete nos está obligando a adquirir los asientos ergonómicos con certificación AGR. Estos asientos tienen un coste de 2735 euros y la verdad que son una maravilla ya que cuentan con multitud de funciones como los reglajes eléctricos que los tenemos aquí a mano muy cerquita y tenemos funciones de memoria. Eso quiere decir que tenemos varios perfiles de conducción así que podemos seguir rotando con otro conductor que guardará su posición más idónea para conducir. Además también si arrancamos el vehículo que tenemos en toda la gama Scout desde el nivel de acceso llave inteligente arrancamos y como podéis ver el asiento me está colocando en mi posición que he guardado y al retirarnos es decir al salir del coche también el asiento lo que hará será retrasarse para facilitarnos la salida. Y su diseño pues está muy chulo en esta piel alcántara en esta piel vuelta y también en cuero en la parte central y con las letras Scout en la parte superior son unos asientos que la verdad que acompañan muy bien la conducción. Tenemos un volante multifunción de dos radios muy cómodo, escalefactado también, tenemos levas tras el volante de la caja automática DSG-7 y dentro pues nos encontramos un virtual cockpit que no es nada más ni nada menos que un cuadro de instrumentos digital totalmente configurable con multitud de opciones. Podremos ver y configurar muchísimos parámetros así como visualizar la información de multitud de maneras, de una manera tradicional con dos agujas en los extremos, de una manera minimalista o también por ejemplo podremos ver todo lo que es la cartografía de la navegación en un simple vistazo en la pantalla. Si levantamos la mirada por encima del volante podremos equipar un Head-Up Display de proyección bastante útil a la hora de conducir y evitar que nos distraigamos la vista de la carretera y en el centro del habitáculo pues nos encontramos con el sistema multimedia de 10,25 pulgadas con navegador Columbus. Es un sistema que funciona a las mil maravillas, tiene una fluidez exquisita, multitud de funciones, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, si conectamos la marcha atrás pues tenemos una cámara de visión trasera con sensores delanteros y traseros de parking, además también este Skoda Octavia Scout cuenta con la función Park Assist que es cuando el coche buscará un hueco libre y nos aparcará solo sin que tengamos que intervenir en el proceso y como os digo es una pantalla que cuenta con multitud de aplicaciones. ¿Qué punto tiene Débil? Que tiene todos los menús y aplicaciones integrados en la pantalla, es decir, hemos perdido por ejemplo los mandos físicos del sistema climatizador para ser integrados en la propia pantalla y eso es algo que no me gusta porque nos obliga a desviar la vista de la carretera. Pero bueno, por suerte justo debajo tenemos teclas de acceso directo a forma de piano para entrar a distintas aplicaciones como por ejemplo para entrar al propio clima y configurarlo por ahí. Tenemos multitud de huecos en todos lados, tenemos carga inductiva, tenemos la palanca de cambios del sistema automático DSG7 y luego también el freno de mano eléctrico, un reposabrazos central con muchísima extensión y regulación en altura y si levantamos la mirada al cielo tenemos de serie un techo solar panorámico para disfrutar de esos días de primavera y de verano que están por venir. Las plazas traseras poseen las mismas dimensiones que en el acabado combi, tenemos multitud de espacio tanto para rodillas y para cabeza, el mullido es sensacional y podemos ver que también siguen el diseño de las plazas delanteras. Entonces en la plaza central tenemos un reposabrazos integrado por lo que esa plaza es algo más incómoda pero la verdad que no es tan incómoda como en otros vehículos que he probado y como detalles simple y clever que para el que no sepa lo que son los detalles simple y clever son un conjunto, un ecosistema de accesorios y gadgets que nos solucionan, nos ayudan a vivir el día a día dentro de un Skoda. Estos detalles simple y clever son unas cortinillas integradas. En las ventanillas tenemos también un enchufe tradicional de casa tras el cofre central y tenemos multitud de sistemas para ordenar la carga. Esos son los detalles simple y clever, uno de ellos entre muchos. Luego si vamos al maletero por último podemos ver que la capacidad no varía respecto a la versión combi. Seguimos manteniendo los 640 litros a pesar de equipar una transmisión 4x4 y es que las formas están muy bien aprovechadas y podremos distribuir la carga de multitud formas. Tenemos también propios accesos desde el maletero para abatir la fila trasera para aumentar la capacidad y además también algo interesante que podremos equipar es una bola de remolque que con solo accionar un botón se saldrá y podremos remolcar hasta 2000 kilos. Creo que es un accesorio bastante interesante para un perfil de gente que se compre este coche que seguro que como es aventurero pues tendrá algún tipo de caravana o similar. Así que no creo que hace falta enrollarse mucho más en este interior. Insisto, si queréis conocer también más detalles podéis entrar en las reviews que hicimos del Octavia Berlina y del Octavia Kombi y vamos a probar qué tal va, ¿no? Y ya nos encontramos a los mandos del Skoda Octavia Scout, la variante más aventurera de la gama Octavia. Dinámicamente se comporta muy similar a la variante Kombi ya que es en esta en la que está basada. ¿Cuál sería la principal diferencia? Pues que disponemos de 15 milímetros más de altura disponible al suelo que en la versión Kombi. ¿Esto qué va a hacer? Pues nos va a facilitar poder salir al campo con mucha mayor facilidad. En la gama Scout tenemos disponibles cuatro motores. Tenemos dos motores gasolina, el 1.5 TSI de 150 caballos asociado a un cambio manual de 6 relaciones. Por primera vez en la gama Scout tendremos en esta versión y en este motor tracción delantera. Luego tenemos un ETSI de 150 caballos también asociado en este caso a un cambio automático DSG-7. Y luego tendríamos las dos variantes diésel que serían el 2.0 TDI de 150 caballos asociado a un cambio automático DSG-7. Y tendríamos también el 2.0 TDI de 200 caballos ya asociado también al cambio automático DSG-7. En las variantes diésel siempre la tracción será 4x4 mediante sistema Haldex. El motor que monta en nuestra unidad es el más potente para equipar en la gama Scout, el 2.0 TDI de 200 caballos. Estos 200 caballos se entregan entre las 3.600 y las 4.100 revoluciones. Y nos ofrece un par máximo de hasta 400 Nm los cuales se entregan desde las 1.750 hasta las 3.500 revoluciones. Es un coche que dinámicamente se comporta de manera espectacular. Nos ofrece muy bien comportamiento en orden de marchas, recupera muy bien gracias a estos 200 caballos que tenemos. Luego también es un vehículo que es bastante rápido. Tiene un 0 a 100 en 6,3 segundos que la verdad que para pesar 1.600 kilos creo que está bastante bien. Como os comento recupera muy bien y el cambio que tenemos asociado, el conocido cambio DSG-7, es un cambio que veo que es bastante rápido, es muy cómodo. Tenemos el selector aquí en forma de palanca que también podremos pasar entre el modo directo y el modo secuencial con el que podremos subir y bajar marchas a través de las levas que tenemos tras el volante. Y es un cambio bastante rápido y deportivo. Luego también tenemos el selector de los modos de conducción que gracias a estos modos podremos cambiar los parámetros de dirección, de suspensión y de respuesta del motor a nuestro gusto. Tenemos varios modos, tenemos un modo eco, un modo confort, un modo normal, un modo sport y por último tenemos el que sería exclusivo de la versión scout que sería el modo off-road. Estos modos afectan tanto al tarado de la suspensión, de la dirección y de respuesta del motor. Por lo que por ejemplo, si queremos realizar una conducción mucho más ecológica, mucho más ahorrativa, pues seleccionaríamos el modo eco. Y por el contrario, si queremos exprimir todas las capacidades que ofrece este motor, elegiríamos el modo sport. Que en este modo, pues sí tendríamos una mayor respuesta hacia la aceleración, tenemos un cambio más apurado en las marchas, una dirección mucho más firme. En definitiva, son modos que afectan a estos parámetros. Por último, el modo off-road, que es el que es exclusivo de esta variante scout, es el que nos permitirá salir con mucha mayor soltura al campo. Y eso es algo que vamos a hacer a continuación. Pero antes, tengo que hablaros de los consumos, ya que este vehículo homologa un consumo de 5,7 litros. Luego, es un consumo que creo que es bastante cercano a la realidad. Yo estoy realizando un consumo de 6,3 litros, ya que estoy combinando todo tipo de vías, tanto vías rápidas, vías urbanas. Y tampoco estoy centrándome en realizar una conducción muy eficiente, ya que estamos probando también las capacidades fuera de asfalto, también su respuesta dinámica, y por eso el consumo es algo más elevado del combinado. Pero de normal, a lo mejor a velocidad alta, podremos llegar a realizar consumos de hasta 4,5 litros, pero vamos, sin ningún problema. Luego, también el puesto de conducción es genial. Gracias a estos 15 milímetros, tenemos una posición de conducción algo más elevada que en una variante combi. Tenemos todos los elementos a nuestra mano. Tenemos un gran volante multifunción, en el que tendremos estas funciones del mando, con las levas tras el volante. Podremos equipar un Head-Up Display de proyección, que se ve realmente bien y que nos ofrece una gran cantidad de información, lo que evitará que desplacemos la vista de la carretera más de lo necesario. Y luego también tenemos el sistema de infoentretenimiento colocado en una posición bastante elevada. Luego, en cuanto a sistemas de seguridad y de confort, pues contamos con un detector de ángulo muerto. Tenemos los sensores de parking delanteros y traseros, con cámara de visión trasera. Además, también tenemos la función Park Assist, que es cuando el coche nos aparcará solo, si detecta algún parking disponible. Tenemos un lector de límites de velocidad, tenemos un control crucero adaptativo, que funciona realmente bien. Además, también cuenta con un corrector de cambio involuntario de carril y nos mantiene bastante bien en el mismo. Y en definitiva, es un vehículo que es muy, muy cómodo de conducir. Y más si equipamos estos asientos ergonómicos, tapizados en suedia, que tenemos además también el logo Scout en la parte superior, que ofrece memoria y también los reglajes son eléctricos. Y un detalle que tienen, que me gusta bastante, es que recuerdan la posición en la que nos encontramos y cuando vamos a salir del habitáculo, el propio asiento se echa para atrás para facilitarnos la salida. Como os digo, es un coche que por la carretera ofrece mucho mayor confort en marcha que muchas veces en muchos SUVs. Nos ofrece, vamos, es que entre un SUV y un familiar como es el Octavia Skoda Scout, me quedaba con este. Porque además también nos va a permitir poder salir al campo gracias a su tracción 4x4, que eso es algo que se presupone que es una capacidad que disponen los SUVs. No todos los SUVs, pero los que tengan este mismo sistema, pues sí. Pero bueno, eso tendremos que comprobarlo, ¿no? Vamos al campo. Ha llegado el momento de probar las capacidades fuera de asfalto del Octavia Scout. Y es que gracias a la transmisión 4x4 debería ser pan comido. La transmisión 4x4 que equipa es de tipo Haldex, la cual transfiere automáticamente parte del par motor a las ruedas traseras en una fracción de segundo cuando el eje delantero ya no tiene suficiente tracción. Si en asfalto se comporta de maravilla, fuera de él no iba a ser menos, aunque bien es cierto que el Octavia Scout no está pensado para entornos muy complicados o terrenos rotos. Podremos ir a toda velocidad a través de caminos con mucha destreza y facilidad. Y si las cosas se ponen difíciles, podremos seleccionar el modo off-road, en el que el sistema nos aguantará más las marchas y ajustará los parámetros de dirección y suspensión para tener un mayor control del vehículo. Las llantas de 19 pulgadas son a priori menos efectivas fuera de asfalto que las de 18, pero demostraron ser solventes y efectivas durante nuestra prueba off-road. La suspensión trabaja muy bien y consigue absorber todas las irregularidades y elementos de las pistas gracias a la estructura de la suspensión delantera de tipo Mad Person y a la estructura trasera mediante rueda tirada con elemento torsional. Los muelles delanteros y traseros son mediante resorte helicoidal. El precio de nuestra unidad de pruebas según configurador y datos en el momento de realizar esta review es de 44.720 euros. Y es que gracias a estos elementos podremos disfrutar de todo un día de campo y llegar a lugares apartados de los que disfrutar con toda la familia. Y bueno, lodengueros, creo que quedan demostradas con creces las capacidades off-road del Skoda Octavia Scout. ¿Quién quiere un SUV pudiendo tener un familiar con estas cualidades? Yo lo tengo claro. Así que, como siempre, podéis entrar en lodengars.es para leer la prueba escrita y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de dejar un buen like. Así que, esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal!